¿Quién te haces? ¿Quién te haces? ¿Quién te haces? Estaba del lado de ellos Yo te digo porque fui su cliente Que alguien no le gusta mi método que hable con mi abogado ¿Quién te haces? Bajé uno pero están reanimando ¿Quién aquí adentro en la casa de acá a la derecha? Baja, 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 baja Tengo uno aquí arriba ¡Uy! Me tomó todo aquí enfrente ¡No! ¡No te le puse! ¡Vamos! ¡Uy! ¡Pinche, micha! ¡Ya terminamos! ¡Eso fue mitad y mitad! Está bien, está bien No se puede, no se jodas Esto es que se lo chingan Baje a uno, ya nos queda uno ahí Carrear ni mal ¡Atrapa! ¿Está tocado? ¿O Atras? Atrás, atrás, atrás Cayó, cayó No lo manejaste ¡Quien sí que esta, pinche cirujaro Qué pedo! Te quedo quieto ¡Calle a ese! Ese bu nos te la guió si voy a decir que pedo con ese wey no si lo saco no no pero el enemigo le esta disparando no lo mataba como me paso hace rato uy hay uno atras cayo ese si si atras atras por otro hogar si si hay o y el otro uy por atras uuuh por atras wey te viniste a atravesar aqui en medio somos 3 ahora pero se puede atras ah se puede atras ah 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 wey hecho te cubre por allá Aprovechemos la situación al máximo Le que matamos el Rosas y yo Estamos diciendo No, yo ya estaba ahí Pero te va a agarrar uno Pero si yo lo matamos Remátalo, remátalo, remátalo No estoy impresionado No es quien me permitirá, es quien me detendrá Ay, pinche, mica Es que lo van a reanimar ¿Está aquí en medio en las Rosas? Espérate que ya te escuché Aquí atrás, vi Aquí atrás Dale, dale, dale No lo ganas, hijo Tiene por acá Por la fuente Ah, sí, puto, te vas a esconder Te vas a esconder Te quería bajar así Pero bajé la mica Pero me llegó con la pesada Van a reanimar ahí Ya, ya no llego No llego Vamos, dos Rosas A mí no me han visto, eh Está ahí abajo No, va, se lo je Pero son otros dos ahí Toma, ve la granada, no le hizo nada Zurdo, te va a subir, te va a subir, zurdo Te dijeron El sordiño Te va, te va Vale, ve Vale, ve Ahí Ahí te va Creo que lo bajé, no sé No, güey Ese pinche dorado la vino a cagar Dolísimo Espera, mi mundo Toma ¿Qué? ¿Eso no te gustó? ¿Callé a ese? ¿Falta el de arriba? Sí No, lo intenté rematar Pero me bajaron antes No, es que no se murió Estás liquidado Te eliminaré ¡No siguen el ritmo! Aquí abajo a la izquierda ¡Considen en un nuevo trabajo! ¡Despedido! ¡Uy! Tienen Franco ahí enfrente ¡No siguen el ritmo! ¡Pero no siguen el ritmo! ¡No siguen el ritmo! ¡No manques! ¡No manísima! ¡No manísima! Jejeje Tengo a estos allá en el fondo wey, no aquí tengo a todos aquí Están aquí enfrente todos En el campanario están en chingo Viene, viene, viene por la izquierda, va a subir Ahí hay No, 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 no Están en el campanario wey, no hay nadie ahí zurdo No, 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 no Están en el campanario Están en el campanario Están en el campanario Gracias En el mercado viene uno Va con gancho, va con gancho La robó Ya terminamos No mames con la pisada wey Oye, aquí ya no estoy toda la puta partida con la pisada Ahí va Ahí sigue en el mercado No, ahí sigue, está disparando Dale, dale Toma No, 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 no Ah, wey, esa mamá Wey, casi Ok Vamos por ahí, vamos, vamos, vamos Nosotros, por ahora Wey, vas a ver, te atraviesas en la china, cabrón Viste bien, estaba tirando chinas Wey, me baja el puto dorado, wey La madre Te lo agradezco No, están ahí, en el centro, bien atacado a todos A tu juego, a tu juego, a tu juego Ah, wey, ya vi la última, creo Sí le es la última, bien Ah, mames, morí un putero de veces Lo bueno que ganamos Hicimos 56 Ahora sí maté a todos los que bajé Yo también reanimaron a un putero esos güeyes